Te bendigo cien veces. Te bendigo cien veces, diez tus manos, para que todo lo que toque sea bendición y lleno de abundancia. Te bendigo cien veces, diez para tus pies, para que todos los caminos que transites sean de riquezas, felicidad y paz. Te bendigo cien veces, diez para tu boca, para que tus decretos diarios sean positivos y atraigas luz y prosperidad a tu vida. Te bendigo tu mente y alma, para que los pensamientos y sentimientos que lleguen a ti sean para bendecir más y seas eternamente feliz. Recuerda que lo que deseas regresa a ti multiplicado. Sé paciente. El tiempo de Dios es perfecto. Tiene planeado algo bueno para ti. Confía en que te va a encantar. Confía en que te va a encantar. ¿Qué pasa? Sí,. Y